Felicidad de los chicos especiales porque somos ayudantes nosotros, yo soy guía y por ejemplo, nosotros dos somos guías, por ejemplo, sin nosotros los chicos no podrían salir y estarían en su casa, entonces es más que nada la gratificación por eso, porque los chicos hagan algo que les guste y puedan salir de su casa y se diviertan.